En los últimos tiempos se ha visto que los mini PCs están muy de moda, porque la verdad es que son muy cómodos, y además usando mucho menos espacio que una torre convencional para hacer básicamente lo mismo. Y mini PCs hay muchos, los hay potentes, menos potentes, más caros y más económicos. Y hoy en este vídeo te voy a enseñar este nuevo MS-A1 que me ha enviado Minish Forum para que yo lo pruebe. Y a pesar que viene ya preinstalado con un sistema operativo Windows 11, y es bastante potente tanto para jugar a juegos o incluso como usarlo como PC de escritorio, yo voy a hacer algo totalmente diferente con este equipo. Voy a eliminar por completo la instalación de Windows 11 y trocearlo en pequeñas máquinas virtuales usando Proxmox. Y ahí veremos hasta dónde es capaz de llegar este pequeño ordenador. Y créeme que lo voy a hacer sudar, y vamos a ver si es tan potente como dice el fabricante. Y la verdad es que me sorprendió, porque cuando me contactó Minish Forum, yo ya llevaba mucho tiempo con un ordenador de la misma marca en casa, en el taller. El que uso en el taller es un modelo más pequeño y menos potente, pero lo uso básicamente para programar alguna placa o consultar documentación, alguna cosa así, de andar por casa. Y este nuevo MS-A1 es bastante más potente y también bastante más pesado. El MS-A1 de Minish Forum mide 18 cm de ancho por 18 cm de fondo y tan solo 5 cm de alto. Lleva montado un procesador AMD Ryzen 8700G de 8 núcleos a 5,1 GHz, con una tarjeta gráfica AMD Radeon 780M integrada. AMD Mobile, que es la versión reducida de la tarjeta gráfica normal. Vamos, mobile, consume un poquito menos, es un poquito menos potente, pero funciona igual. En cuanto a la memoria RAM, viene con 32 GB de DR5 Dual Channel y puede soportar hasta 96 GB. Y el almacenamiento está bastante bien, porque trae un disco duro M.2 SSD de 1 TB, aunque tiene más slots por si quieres meterle más almacenamiento. En cuanto a conectividad, viene bastante bien equipado y puedes hacer cosas chulas, especialmente si te va al tema de las redes. Tiene un adaptador Wi-Fi 6 que también soporta Bluetooth 5.2 y dos puertos Ethernet de 2.5 GB cada uno, lo cual es muy interesante si quieres montar tu propio router, por ejemplo, o simplemente quieres tener un puerto de red adicional para hacer tus movidas. Todo lo demás es bastante estándar, tiene un montón de puertos USB, incluido USB 4, una salida HDMI y DisplayPort para conectar monitores, y lo que me ha llamado la atención es que también trae un conector Oculink. El Oculink es un puerto de datos de alta velocidad, que es como tener un puerto PCI Express que es así de grande, pero con un conector donde puedes conectar tarjetas gráficas externas si quieres. De hecho, Minisforum tiene una placa especialmente diseñada para eso, para meter tarjetas gráficas externas y conectarla por ese conector de Oculink. Así puedes meter tarjetas gráficas bien gordas, tanto si quieres jugar o tener un poco más de potencia, pues si andas, por ejemplo, con inteligencia artificial y quieres entrenar modelos mucho más rápidos, o minar alguna cripto o lo que tú te venga en gana, o lo que sea que hagas con la tarjeta gráfica. Ahora bien, es una opción que me parece interesante, pero a mí no me interesa ni lo más mínimo jugar con este equipo. Lo que quiero saber es cómo de potente es y hasta dónde puede llegar. Porque te digo una cosa, este equipo no es precisamente barato. En el momento de grabar este vídeo tiene un precio de unos 1000€, aunque tiene un descuento por lanzamiento quedando sobre los 800€ aproximadamente. Y aunque puede parecer bastante, tenga en cuenta que si vas a comprar un ordenador para usar el escritorio más o menos decente, pues te vas a gastar por ahí más o menos. Lo único que con un mini PC como este vas a ocupar bastante menos espacio, eso sí, tampoco tendrás muchas posibilidades de expansión. Como te decía, este equipo viene con una preinstalación de Windows 11 y lo puedes usar de escritorio o para lo que quieras sin ningún problema. Yo lo que voy a hacer es eliminarlo totalmente y usarlo con un sistema de virtualización que se llama Proxmox. Proxmox es un sistema de virtualización de código abierto con el que puedes trocear un equipo en pequeñas partes. A ver, no me estoy refiriendo a trocearlo literalmente. Lo que quiero decir es que con Proxmox lo que puedes hacer es trocear un ordenador en pequeños ordenadores que puedes usar de forma individual y cada uno de ellos va a compartir los recursos principales de la máquina donde lo montes. Puedes asignar más memoria RAM, menos memoria RAM, más disco o los parámetros que tú necesitas para cada máquina que tú montes dentro del sistema Proxmox. Tú imagínate que es como si tuvieras una casa con varias habitaciones pero ninguna de las habitaciones tiene ni puertas ni ventanas. La casa es el ordenador principal donde tienes instalado Proxmox y cada habitación es una máquina virtual con su sistema operativo propio. Y claro, ya sé que decir que las habitaciones no tengan puertas ni ventanas en una casa no tiene mucho sentido, pero eso es así porque las máquinas virtuales no se pueden comunicar entre ellas. Es decir, que una máquina virtual no sabe las otras máquinas virtuales que están en el mismo sistema. Están totalmente aisladas. Y eso es muy potente. Tú simplemente le dices a Proxmox los recursos que quieres utilizar para cada máquina tanto RAM, CPU o espacio en disco y simplemente funcionan en paralelo dentro de la misma máquina. Eso es muy cómodo si quieres montar un pequeño servidor con pequeñas máquinas virtuales o diferentes servicios usando un ordenador, por ejemplo, como este. La única limitación que vas a tener es la cantidad de recursos totales que tiene la máquina donde vayas a montar. Además, este tipo de sistemas virtualizados te dejan probar cosas sin demasiado riesgo. Por ejemplo, si sale un nuevo sistema operativo y lo quieres probar sin tener que re-instalarlo en ningún ordenador que tengas por casa o también si quieres tener un Windows simplemente para trastear y ver páginas de dudosa reputación. Ahí estás tú, piratilla. Tú imagínate que quieres navegar con Windows 95 como si fueran los años 90. Pues con este sistema podrías. Aunque bueno, tampoco te lo recomiendo, pero bueno, puedes hacerlo. Que es lo que se trata, qué coño. Además, una gran ventaja de los sistemas virtualizados es que tienes todo en una misma máquina. Con lo cual, todo el tema de copias de seguridad o gestión de todas las máquinas que puedes tener aquí montadas se hace mucho más fácil y de forma centralizada. No tienes que andar ahí instalando con un sticks USB y haciendo ahí el loco. Lo tienes todo en un mismo sitio. Puedes descargar Proxmox gratis desde su web y es muy sencillo de instalar. Pero no te voy a enredar con eso ahora porque para eso hay muchos vídeos por ahí que te lo explican en detalle. Una vez que lo tienes instalado, Proxmox tiene un entorno web desde donde puedes gestionar las máquinas virtuales. Yo ya estuve trasteando con él y tengo una máquina virtual de Home Assistant OS funcionando y puedo ajustar recursos o incluso ver el consumo de los recursos que tiene. Ahora te voy a enseñar cómo se crea una máquina virtual en Proxmox. Pero antes de eso, es muy conveniente actualizar primero el sistema. Para eso, iremos al árbol lateral en la sección Proxmox y pinchamos sobre Updates. Verás que te da un error porque intenta utilizar repositorios de pago. Para poder solucionarlo y actualizar el sistema, debes ir a la lista de repositorios y desactivar todos los que pongan Enterprise. Una vez hecho, no dará error y podrás actualizarlo sin problema. Ahora que tengo Proxmox actualizado, voy a crear una máquina virtual que utilice un Linux Ubuntu y así probamos a ver qué tal funciona. Eso puedes hacerlo de varias formas. Puedes descargar la ISO de Ubuntu a tu ordenador y subirla a Proxmox para luego instalarla. Pero para evitar todo ese proceso, puedes hacer que Proxmox descargue directamente la imagen. Para eso, en la página de Ubuntu, debes copiar el enlace de la descarga de ISO y luego desde la sección local de Proxmox decirle que la descargue directamente. De esa forma te abras un paso y abras algo de tiempo. Cuando termine, la tendrás en el directorio de imágenes listas para utilizar. Ahora, para crear una nueva imagen, pinchamos sobre Create VM. Y desde ahí debes definir los recursos que quieres para esa nueva máquina virtual, como la memoria, los núcleos y el espacio en disco que va a tener disponible. Seleccionas la imagen de Ubuntu que descargaste antes y listo. Tenga en cuenta que los recursos asignados no pueden ser mayores que el total disponible físicamente. Por ejemplo, no puedes asignar más memoria RAM o más disco duro del que tienes físicamente. Todo lo demás lo puedes dejar por defecto. Una vez hecho todo esto, aparecerá una máquina virtual a la izquierda con el nombre que le diste. Ahora ya tengo la máquina virtual creada, pero Ubuntu todavía no se ha instalado. Para eso, tienes que primero encender la máquina virtual, ya que Proxmox no lo hace por defecto. Lo que debes hacer es, teniendo la máquina virtual seleccionada a la izquierda, pulsar el botón Start y luego abrir la consola para ver la pantalla de instalación de Ubuntu. A partir de aquí, es como siempre, sigues los pasos de instalación hasta completar y listo. Una vez hecho esto, puedes usar tu nueva máquina virtual como un ordenador normal y corriente. Incluso te puedes conectar remotamente si quieres. Este es un buen momento para comprobar si todo funciona e incluso abrir un navegador para probar si la conexión a internet funciona correctamente. Aprovecha, por ejemplo, para visitar tu página favorita. Verás que Proxmox te muestra en todo momento los recursos que está utilizando la máquina virtual y así puedes saber si te has pasado o si te has quedado corto. En cualquier caso, eso lo puedes ajustar cuando quieras. Bueno, ver las gráficas de uso y todo esto está muy bien, pero un sistema operativo como Ubuntu sin hacer absolutamente nada no consume demasiado. Así que vamos a lanzar las actualizaciones de Ubuntu para que trabaje un poquito. Desde una consola aprovecho para actualizar el sistema para luego poder hacer más pruebas de rendimiento. Así podremos ver cuántos recursos consume la máquina virtual cuando está haciendo algo y poder ajustarlo si es necesario. Se puede ver aquí que el uso de la red aumenta, así como la RAM y la CPU. Y ahora viene lo bonito, porque si quiero crear una nueva máquina virtual no es necesario que pase otra vez por el mismo proceso, ya que Proxmox permite clonar máquinas virtuales. Es básicamente como un copiar y pegar de las máquinas. Así puedes crear una copia exacta de una máquina virtual que ya tienes instalada. Para clonar una máquina virtual la seleccionamos con el botón derecho y pulsamos clonar. Le asignas un nombre y automáticamente se creará una nueva copia con exactamente la misma configuración. Esto en el MS-A1 solo le toma unos pocos segundos y podremos ya arrancarla. En la vista general de Proxmox puedes ir viendo el consumo total de recursos y, por supuesto, si abres la nueva máquina virtual podrás usarla tal y como la anterior, ya que es una copia exacta. Pero como te dije, yo lo que quiero es saber cómo de potente es este equipo y hasta dónde puede llegar. Y para eso lo que voy a hacer es darle palos hasta que hable inglés. Y para eso voy a crear tantas máquinas virtuales, sea como sean posibles, hasta que eche fuego. Así que bueno, ya veremos hasta dónde podemos llegar. Pero antes de eso, te recuerdo que si te está gustando este vídeo puedes dejarme un like y también suscribirte a este canal usando este botonazo de aquí para que yo pueda seguir haciendo vídeos como este. Lo primero que voy a hacer es clonar la primera máquina virtual que he creado. Pero antes quiero que esté trabajando y consumiendo recursos. Por ejemplo, reproduciendo un vídeo de YouTube. Así cuando la clone de nuevo, las máquinas creadas estarán haciendo el mismo trabajo y consumirán recursos. Empezamos calentando esto creando 5 nuevos clones y todos funcionando al mismo tiempo. Voy navegando entre cada máquina para ver si están funcionando y reproduciendo el vídeo correctamente. De momento todo va sobre ruedas y el uso general de CPU ronda el 25%, aunque ya está consumiendo más de la mitad de la RAM disponible. Vale, pues parece que con 5 máquinas virtuales todo sigue funcionando más o menos bien. Así que lo que voy a hacer es crear otras 5 máquinas a ver qué pasa. El proceso es el mismo y voy copiando la primera máquina virtual de nuevo hasta crear otras 5 máquinas virtuales. También voy comprobando que se inician correctamente y no dan errores. En este punto apenas se está consumiendo el 30% del CPU, pero el uso de RAM ha subido cerca del 85%. Bueno, de momento parece que no hay fuego a la vista, así que yo voy a seguir creando máquinas virtuales a ver hasta dónde podemos llegar. Sigo con el mismo proceso de clonación y parece que todo sigue funcionando, pero he visto que la primera máquina virtual se ha puesto en pausa, probablemente porque se ha quedado sin memoria RAM. La arranco de nuevo y sigo creando más máquinas virtuales y probando si se inician correctamente. Ahora el equipo ya tarda un poco más que antes, eso es normal, aunque por el momento mantiene las máquinas iniciadas. El uso de memoria RAM está sobre el 98% y cuando algo se pone rojo quiere decir que el fuego está cerca. Esto ya se pone caliente y probando de forma aleatoria veo que Ubuntu empieza a dar errores, aunque no indica nada en concreto, solo es un error del sistema. Sigo clonando más máquinas, pero veo que se empiezan a parar en orden aleatorio. El uso de CPU casi llega al 40% y el consumo de RAM está cerca del 100%. Llegado a este punto y a pesar de intentar crear más, veo que ya no son estables, básicamente porque ya no queda memoria RAM disponible. Al final he creado un total de 19 máquinas virtuales incluyendo el Home Assistant OS. Bueno, pues no está nada mal. No hubo fuego, pero no estuvo nada mal. Un total de 19 máquinas virtuales funcionando simultáneamente, aunque podemos ver que ya no eran de todo estables. Está claro que seguramente hubiese podido continuar creando máquinas virtuales si tuviera más memoria RAM. Actualmente esta unidad tiene 32 GB, estoy seguro que si por ejemplo le aumentas la memoria RAM podrías crear bastante más máquinas virtuales o crear menos, pero con más recursos. Esto es una prueba un poco de fuerza bruta, pero bueno, da una vista de más o menos cómo de potente es este equipo. Yo creo sinceramente que es una buena máquina, es un buen equipo, está bien construido, se ve robusto y la puedes usar para un montón de cosas. Pero mejor déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. También te dejaré un enlace aquí abajo por si quieres echar un vistazo. No es un enlace de afiliado, a mí no me paga nadie por hacer esto, pero si quieres echar un vistazo tendrás el enlace aquí abajo. Yo mientras tanto nada más, así que por supuesto te dejo aquí arriba un vídeo que dice YouTube que te va a encantar y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.